Tiene la salida y la meta en la Plaza de España frente al Corte Inglés o la Tenencia Alcaldía Oeste y van a ser, esta es una de las principales novedades, son dos carreras en realidad porque por si a los más no les parecía bien, porque son 15 kilómetros y les parecía mucha distancia pues los que no se atrevían ahora van a poder correr también 7 kilómetros y medio, que es la mitad con lo cual hay para todos los gustos y para todas las condiciones físicas yo creo que con un poquito que se haya entrenado, los 7 kilómetros y medio, se pueden hacer fácilmente eso sí, si el sol no abusa, el domingo que esperemos que haga muy buen tiempo